El gobernador Carlos Joaquín sostuvo dos importantes encuentros con taurooperadores, mayoristas e inversionistas de Italia, con el propósito de promover los destinos, atraer inversiones e impulsar la economía local. La cultura quintanarroense brilló en la gira realizada por el gobernador Carlos Joaquín, en Italia y el Vaticano, para difundir los atractivos turísticos y estéticos del Caribe mexicano, con la presentación del elenco artístico perteneciente a Escaret México Espectacular. Como parte de esta gira, 24 artistas quintanarroenses, entre ellos cuatro artesanos y dos chefs, fueron recibidos en una audiencia pública por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, informó la directora del Instituto de la Cultura y las Artes, Jacqueline Estrada Peña. A un costado de la Plaza España, en Roma, con la presencia de Carlos Joaquín y el embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud, los integrantes de México Espectacular presentaron un programa que incluyó música y danzas prehispánicas, jaranas y charangas, donde se difundió la cultura de Quintana Roo. Asimismo, en la plazoleta de los Museos de la Pinoteca Vaticana, se inauguraron la muestra gastronómica, a cargo de la chef María del Pilar Alonso, la exposición de arte visual y otra muestra de artesanía, representativas de la entidad. En estas muestras, que fueron acogidas con interés, estuvieron presentes Carlos Joaquín y su esposa Gaby Rejón de Joaquín, el gobernador del Vaticano Giuseppe Bertello, el monseñor Pedro Pablo Elizondo y el embajador de México en el Vaticano Jaime Manuel del Arenal Fenochio. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!